Para el próximo periodo legislativo que inicia el 20 de julio, hará tránsito en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca regular el servicio de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de plataformas diseñadas para este tipo de activos en el país. El senador Horacio José Serpa del Partido Liberal radicó un proyecto de ley que tiene como fin regular los servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de las plataformas diseñadas para este tipo de activos en el país. Lo que queremos es reglamentar el intercambio de criptoactivos, la compra y venta de estas monedas, por así decirlo, en el mercado nacional, porque hoy se transan criptoactivos pero se hacen en un mercado ilegal. Pero adicionalmente queremos luchar contra el lavado de activos, luchar contra la estafa de personas de buena fe que compran criptoactivos y después los terminan robando. Y adicionalmente buscamos al ser legal que se genere un recaudo tributario para el Estado colombiano. Realmente se hicieron unas audiencias públicas, buscó la forma de hacer este proyecto con el gremio, con las personas expertas, pero también solicitamos asesoría del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera de Colombia. Yo creo que es un proyecto que está blindado, que además el gobierno nacional apoya, porque está de acuerdo con que se busque un recaudo, pero adicionalmente que esta clase de operaciones de monedas sea por encima de la ley. La tecnología del bitcoin o de las criptomonedas es algo descentralizado, que pues exactamente pretende eso, que no haya tanto intermediario y tanto control por parte de los gobiernos para las transacciones monetarias. Esto regula, hace que el gobierno tenga más impuestos, además estos dineros serían dineros regulados, como lo acaba de decir, y no se prestaría para actividades ilícitas. Esta iniciativa propone establecer un marco normativo y regulatorio en Colombia que defina y regule los criptoactivos y las transacciones que se efectúen con esto, con el propósito de solventar el vacío jurídico existente frente a un mercado joven.